Este fin de semana tenemos una cita aquí en CB24 en Es Noticias Centroamerica. Les contaremos que la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua elevó a 282 el número de muertos que eleva la cifra oficial del gobierno, mientras que en Honduras el diálogo para superar la crisis surgida por el presunto fraude en las elecciones generales de 2017 iniciará el próximo 28 de agosto, según informó la Organización de Naciones Unidas en este país centroamericano. Recuerde que en CB24 estamos 24 horas conectados con la información.